Hola, yo soy Milo Coelho, soy compositor de música para cine, televisión y videojuegos. Estudié en Berkeley College of Music, una doble carrera en Film Scoring y Performance, en batería. Y después me fui a Los Ángeles a trabajar ahí en Hollywood. Como experiencia profesional he trabajado en alrededor de 40 películas, animaciones, videojuegos. En cuanto al perfil de los estudiantes que estamos buscando, queremos gente que ya sepa obviamente de composición, que tenga una noción general de la orquesta, no tienen que saber perfecto todo, pero reconocer los instrumentos exitosamente, que tenga conocimiento también de la tecnología musical, porque así podemos avanzar mucho más rápido y no estarnos parando y aprender de ceros. También estamos buscando a gente que obviamente toque un instrumento muy bien y que tenga conocimientos básicos del piano, porque como todo lo que vamos a estar haciendo es secuenciar en un teclado, el tener una técnica básica, media, es muy importante, que tengan conocimientos mínimo intermedios en solfeo y en armonía también. Pues los esperamos aquí en Tiempo Música, la verdad va a estar increíble este diplomado, y esperamos verlos por aquí pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!